Muy bien, continuamos recorriendo esta edición número 45 de Expo APAS y estamos ahora en el stand de Rato Hermanos y nos encontramos con Facundo Palacios, responsable de ventas. Facundo, muchísimas gracias por recibirnos, un placer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, acá estamos presentes, como dijiste vos, en la edición número 45 de APAS, presentando las dos unidades de negocio de Rato Hermanos, tanto Michelin como Yondir. Con la línea de Michelin podemos contar con toda la línea de cubiertas venta y colocación en nuestra sucursal de salto. Y por el lado de Yondir nos encontramos con dos líneas de tractores, la línea 7M, que es la nueva edición de Yondir que lanzamos este año, y también la línea 8R, que es una línea que volvió a ingresar al país a partir del año actual. Muy bien. Bueno, como siempre, la gente de Michelin brindando el servicio tan importante, ¿no?, para los vehículos y demás. Exactamente, estamos presentes, como te decía, estamos presentes en la sucursal de salto, donde vas a encontrar todas las soluciones de lo que es línea de cubiertas, tanto sea agrícolas como de calle. Muy bien. ¿Con mi vehículo qué puedo hacer, por ejemplo? En realidad tienen todas las soluciones, tanto alineación, balanceo... Que es tan importante, ¿no? Cambio de cubiertas, asesoramiento... Por ahí las mujeres, nosotras que no somos muy entendidas en el tema, ¿no? Totalmente, asesoramiento completo. Perfecto. Muy bien. Bueno, y vamos a acercarnos hasta acá, si te parece, para mostrar nada más, Facundo, pero mostrar estas miniaturas que están a la venta, y son réplicas de herramientas que por supuesto... Exactamente, trajimos toda la línea de merchandising de la línea Yondir, que tanto le gusta a la gente, así que están bienvenidos a ver y revisar lo que quieran. Bueno, ¿y esto quién lo lleva? ¿Compran un papá para su hijo? ¿Lo llevan como adorno? ¿O si tienen ese equipo? En realidad tenemos líneas de colección, por ahí hay líneas de colección de tractores que son réplicas exactas de las unidades que vendemos, como también tenemos la línea más de juguetes para todos los niños de la familia. Bien, interesantísimo. Mates también vemos, Matera... Totalmente, sí, sí. Está bueno para un regalo también. Bueno, y la estrella, digamos, por decirlo de alguna manera, del stand, vemos acá un imponente tractor, un Yondir. Exactamente, tenemos la estrella acá, que es la nueva edición de Yondir, sí. Sí, no lo sabía. El 7M, en este caso 230 caballos con caja semi-powershift. Bueno, es una edición que salió ahora para reemplazar la línea J de nuestra marca, así que está bienvenido, ya hay varias unidades andando en salto y esperamos continuar con eso. Muy bien, Facundo, y por acá hay otro. Este sería el que le sigue. Exactamente, esta es una línea importada que volvió a ingresar al país ahora, por el tema de importación, estaba media cortada, volvió a ingresar, son tractores de alta potencia para un público más específico. Muy bien. Bueno, Facundo, te queremos agradecer en tu nombre a toda la querida gente de Rato Hermanos, que como siempre nos han atendido, recibido también, y que nosotros también hemos recepcionado cuando llegaron aquí a Salto, de muy buena manera y que, bueno, la gente también los recibió bien. Así que, bueno, porque prestan servicios que son muy, puro, muy importantes. Así que, bueno, le das el saludo, por supuesto. Exactamente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a toda la audiencia por siempre estar presente y venir a visitarnos. Muchísimas gracias a vos, Facundo.